Desde que se conoció al mediodía de ayer que el jurado que atendía el caso contra Pablo Casella se retiró a deliberar, gran parte del país estaba al pendiente del veredicto al que se llegaría y las redes sociales fueron la vía de expresión por excelencia, un fenómeno que llegó para quedarse. Veamos el reportaje. El pasillo del piso 7 del Centro Judicial de Bayamón estaba lleno de periodistas, cámaras de vídeo y fotográficas por doquier, pero dentro de la sala el teléfono móvil fue el instrumento para transmitir lo que ocurría a través de las redes sociales, lo que permite llevar una información de interés en forma directa y rápida. Era muy curioso, tú veías a los periodistas leyendo lo que su compañero le había estado tuiteando desde dentro de la sala y claro, aquellos ciudadanos que son seguidores de estos periodistas, obviamente ya tienen una comunicación directa, no necesariamente tienen que conectarse a la emisora de radio o al canal de televisión. Además de los periodistas, miles de personas expresaban a través del Twitter, Facebook o mensajes de texto sobre este caso y es que desde que se conoció la muerte de Carmen Paredes y que su esposo Pablo Casellas era el principal sospechoso del asesinato, se generó una gran ola de opiniones. Entre los mensajes de los usuarios en las redes sociales se encontraban. Es bueno saber que aún hay justicia en nuestro país, o Día Nacional de la Justicia en Puerto Rico, donde Pablo Casellas fue declarado culpable. Para el sociólogo Irán Guadalupe, la procedencia social y económica del hoy convicto influyó en la atención social por conocer el veredicto del jurado. Despertó más que un morbo, una especie de histeria colectiva y la gente estaba ansioso y deseada, ¿verdad? Porque aquí hubiese un veredicto que le pusiera coto a lo que ha sido históricamente el abuso de poder de los sectores que más recursos económicos tienen contra aquellos que menos recursos tienen. Luego de escucharse el veredicto de culpabilidad, decenas de personas se reunieron en el exterior del tribunal de Bayamón a celebrar y en opinión del fiscal Sergio Rubio, la determinación del jurado devolvió la confianza en la justicia. Esperamos que el resultado de este caso le devuelva la fe a un sector de la población que sabemos que habían perdido la fe en el sistema de justicia en términos de que si un acusado tenía los recursos para abogados, peritos, etcétera, siempre salían bien, ya ven que no es así. Cuánto creció esa fe en la justicia es un asunto a ser analizado, pero sí habrá una repercusión positiva según Guadalupe. No sé en cuánta dimensión, pero sí tiene una repercusión positiva, favorable para la institución del tribunal, especialmente el Departamento de Justicia y su área de investigación y el Ministerio Público. Y estas fiscales mostraron ser gente muy locuaz, gente muy competente, gente que se esmeró por presentar un trabajo digno aún ante la adversidad que se encontraban en un escenario que no era muy cómodo. Y eso debido a una opinión generalizada de que el rico siempre prevalece.